Foné Bontos Una voz grita Con todo nuestro corazón abramos nuestros oídos y prestemos mucha atención a la voz de Dios que quiere hablarnos a través de su palabra en la liturgia que hoy nos regala por medio de Nuestra Santa Madre la Iglesia Shalom, Beto Paz y Bien Lectura de la Carta de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, hermanos, entonces no tenían ni idea eran héroes a la susanía de Israel y ajenos a las instituciones portadoras de la promesa En el mundo no tenían ni esperanza ni Dios Ahora en cambio están en Cristo Jesús Ahora por la sangre de Cristo están cerca los que antes le daban lejos Él es nuestra paz Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa derribando su cuerpo el mundo que los separaba el odio Él abolió la ley con sus mandamientos y reglas haciendo las fases para crear en él un solo hombre nuevo Reconcilió con Dios a los dos pueblos uniendo en un solo cuerpo mediante la cruz dando muerte en él al odio Vino y trajo la noticia de la paz Paz a ustedes y los delitos Paz también a los que se los de cerca Así, unos y otros podemos acercarnos a un mismo espíritu Por lo tanto, ya no son escanjeros ni forasteros sino que son ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios Están edificados y crecimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser valedad de Dios por él, por él, por él Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios anuncia la paz a su pueblo Dios anuncia la paz a su pueblo Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación estalla cerca de sus fieles y la gloria habitará en la tierra y en la tierra Dios anuncia la paz a su pueblo La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo Dios anuncia la paz a su pueblo El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto La justicia matará ante él La salvación seguirá sus pasos Dios anuncia la paz a su pueblo El Señor dé con usted y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas Ustedes estén como los que guardan a que su Señor pueda de la boda para vengan, apenas vengan y llame Dichosos los que hagan a quienes a quienes ahora llegaran los encuentren en vela Les aseguro que se ceñirá los hará centrar a la mesa y los irá sirviendo Y si llegan a la entrada a la noche o de madrugada y los encuentran siempre aquí Dichosos ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Señor Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video